del mundanal ruido y sin miradas fisgonas que se te clavan como inter buenas que pasa familia bueno no ha habido un premita con un vídeo no se ha grabado por culpa de un programa que tengo vale que casi todo el mundo vale lo que sigue el de washington no lo puede grabar tengo un minutos me di cuenta de más tarde vale ahora estamos siempre silvania vale segundo capítulo vale a ver que nos depara el juego como siempre bueno un abrazo guardar vuestro like y suscribiros por tanto en comentarios decirme qué os parece ok y quiero subir varios juegos al canal vale este para hacer una pequeña guía serie y después quiero hacer otro que es de simulador de camiones no se lo es de montaña y cosas así que vamos a continuar yo paso de todo eso igual crees que estoy loco no serías la primera persona en decirlo pero tenemos que centralizar nuestras operaciones por eso he elegido este sitio a ver no lo elegí yo solo pero formé parte del proceso vamos que me pasaron el informe al final los apalaches siempre han sido uno de esos sitios a los que la gente puede ir y desaparecer solos o acompañados así que porque iban a ser una excepción los dinosaurios los macos y estás entrega de un par de hilos un tal tipo adecuado presiona por aquí y por allá y en un momento el servicio de pesca y vida silvestre tiene una nueva base de operaciones habrá que hacer horas extras y queremos que esto esté preparado para recibir a unos invitados que llevan sin pisar este sitio 65 millones de años el esqueleto del sitio ya está listo pero antes de que lleguen los bichos de carne y hueso tendrá que estar plenamente operativo owin y claire ya están en ello te pondrán al día la doctora dua coordinará tus actividades y yo yo me ocuparé de que ningún pez gordo se lleve un disgusto desde la distancia claro igual los peces gordos son los dinosaurios creo que vamos a necesitar otro par de manos señor lambert a la espera y listo para la acción dadme la señal jorge lambert es un guarda experto antes trabajaba en las islas y ahora está con el dfw él y owen se ocuparán de los dinosaurios mientras nosotros nos hacemos cargo de las instalaciones varios de los animales que han capturado estarán a punto de llegar no se tolerarán retrasos bajo ningún concepto entendido empezaremos con la construcción de los cercanos yo los pillo y tú los guardas vamos a hacer café aquí no Gracias por ver el video. Un par de salvatores aquí. Un par de salvatores aquí. Lambert tiene razón. Ya han probado la libertad. Puede que el confinamiento no le sienten muy bien. Vale. No damos nada por hecho y prestamos atención a los detalles. Bien. Recuerde que, como nosotros, los dinosaurios también aprenden. Tenlo en cuenta a la hora de construir otro hábitat de dinosaurios. La seguridad es lo primero, para ellos y para nosotros. Constrúyelo y luego pon a los dinosaurios encercados. Con eso basta, ¿no, doctora? Perfecto. Perfecto. Gracias. 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 Arena. Vale. Hace falta un lombito de harinita, roca, hierba, tierra, arena. Hay mucha tierra. Hay puertas más grandes. 100, 100 cámaras, caminos, 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 caminos. Bien, perfecto. Bien, perfecto. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Unos vamos, un guatotos. A ver, sabotaje. Uf. Vale. Edificios. Esto es que centro de... En el pecado... Esto lo voy a hacer, lo voy a poner aquí... Tengo unas dos, tío... Aquí... Esto tengo dos, tío... Aquí... Tengo unas cosas en las playas por mi puerta... A ver... Vamos a ver... ¿Esto qué es? Investigaciones... Investigaciones... Sí, antes de estar cerca... Porque está la cosa que... Vamos a decidir esto de verdad... Intento personal... Vamos a girarlo un poquito... Entrega de... O Dios sabe lo que no hay más... Y este que son... No... 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 Una puesta rápida, creo que tenemos una gran sensación, una puesta rápida, vamos a poner otro, un carbón de dos. La investigación, creo que he acabado, ¿no? Vale, va a hacer falta más nivel de... ... Bueno, estas investigaciones... A mí me hace falta un genestista más... ... 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 hasta la movilidad y toda completada para esta vez me he puesto comillas de carnívoro que te cagas y te le gusta la jamba voy a poner aquí ya, de este y como es uno vamos a hacer esto se escucha más de lo que anda, te lo digo yo pues creo que está ahí como de este pues que se falta un poquito más de bosque chispa más de bosque chispa, pero chispa de bosque no más ok perfecto va perfectito mira ahí, ve a cabra, ve a la cabra ve a la cabra ahí ve a la cabra ahí cura la cabra, tonto está fresquita los dinosaurios parecen haberse aclimatado a su nuevo hábitat, pero quiero asegurarme de que no se limitan a sobrevivir necesitamos que se desarrollen y crezcan sanos como supongo que sabrá, nuestra investigación tiene más valor si contamos con ejemplares superiores en condiciones óptimas por eso quiero que construya un centro científico operativo eso supone contratar a más científicos así que necesitaremos también un centro de personal al final, la ciencia son los datos que recopilamos y analizamos si los datos no valen nada los resultados tampoco y eso no podemos permitirnoslo especialmente después de todo lo que se ha invertido ya en estos dinosaurios la tía quiere resultados así que vamos a dárselos y no hay más que hablar me pones ¿no es$%&? cualquier dato que ha sido vamos ¿'¿como pongan? ¿como mándanas? ¿banos ahi? ¿alas tía ahi? madre mía que lector se ve a la miga aquí nos vendría bastante bien un centro de expediciones constrúyelo y 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 porque me está dando fallo el cercado nuevo como puede wow madre mía para que se me está bogeando el cercado nuevo aquí no tampoco aquí sí pero se me ha bogeado se bogea que se me ha salido el colega del sitio es como si no qué fallo tiene el joveno ¿cuál? mal abogazo para neni pero qué puñeta ha pasado aquí a ver creo que los de arriba están presionando a la doctora Dua y a Finch porque quieren más animales mira el mapa de expediciones y manda un equipo de captura remota a algún sitio prometedor yo me ocupo del resto primero la buena noticia los equipos de captura remota están cumpliendo los objetivos así que tendremos un suministro continuo de dinosaurios para el centro de control eso es lo que yo quiero evitar que interactúen sin supervisión con los civiles es de primero de gestión de dinosaurios y ahora la mala noticia odio recibirlas pero disfruto un poco yo flipo mira está poniendo ahora la bala padecen una enfermedad sin identificar tenemos que neutralizarla a la mayor brevedad posible es jerga corporativa que significa echando leches podríamos diagnosticar la enfermedad con la unidad veterinaria móvil no tardaremos en tener la situación controlada perfecto manos a la obra vaya búlpera de la guarda madre mía que bugazo madre mía dame dos minutos bueno aquí ya todo cercao gordo vamos a ver mejor daño chaval madre mía que bugazo me ha sido guapo ataca Mira Ante todo Uah, no le tomamos Y los equipos de guardia consumen combustible y comida Esto es nuevo, ves, eso en el otro antes no estaba Lo de combustible de comida Iniciando tránsito de activo Vaya abogado Me he cagado cuando he visto al otro Para afuera, digo, madre mía ¿Pero dónde iba el bicho ese? Que nos vamos a liar como la otra vez Ya parlo Transporte completado Para científicos, pero, tío, científicos Entonces no está miedo, veamos, no Esta es buena, tío, la genetista es chide, tío Es buena, eh Prometere también de bienestar, eh Esta, esta sí, esta bien Esta, esta bien Tío, 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 tío Tío, 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 tío Tío, 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 tío Esta es la cosa chula molona, esto es lo que tiene que ser como tanque, que es bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No se me deja poner el chip que había antes, eh. Vale. Enfrentamiento. Estaba dos enfermitas. Bueno, aquí están arena, frutos y hojas. Vale. Vale. Dos de los putos de... Vivos ojos. Vamos. 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 El activo ha sido escaneado Pero os lo advierto Owen y yo nos apuntamos a esto porque queríamos lo mejor para los dinosaurios No que los exploten ni que experimenten con ellos O jueguen con su ADN para poner en riesgo sus vidas Merecen llevar una vida digna igual que cualquier otra criatura Quizá lo merezcan más Dado que el milagro de la ciencia les ha dado una segunda oportunidad Así que llevad a cabo vuestra investigación y encontrad una cura O los dinosaurios morirán Otra vez Y ya os digo que eso no puede ser ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. No puedo llegar ahí. Doctora Dua, aquí Lambert. Acabo de recibir instrucciones de que quiere que aumentemos las partidas de captura. ¿Puede confirmarlo? Afirmativo. Las instalaciones tienen que crecer, y para eso necesitamos más animales. Ha llegado el momento de poner a prueba los sistemas y comprobar que podemos controlar tanto la parte científica como las operaciones. Entendido. Mis equipos están preparados. Aún quedan bastantes dinosaurios sueltos. Tenemos objetivos más que de sobre. Activos, no objetivos. Y sí, esa visión seguirá siendo esencial conforme avancemos. Está guay. Aumenta la puntuación activa de completo... Vamos a hacer... Vamos a aumentar las perdiciones. Están cansados. Están cansados. ¡Muchas gracias! Vamos a mejorar. Mejorar los edificios. Vale. Vamos a mejorar los edificios. Vale. Gracias. Pues ahora podemos contratar más. Aumento, bueno, de las actividades de tus instalaciones enviando expediciones para capturar 3 piezas nuevas, y pues vale, pero bueno, no tengo que dejar descansar a la gente, si no, que muchas cosas no, que esto es mejor descansar, este tipo de vehículo tampoco la vi en la otra, que muchas cosas que en el otro, por ejemplo, no había, a ver si están cómodos estos, 100% cómodos, guay, me estoy quedando durmiendo, adornos, hay mucho tipo de adorno, esto que son, esto que es, a ver, a ver, a ver, esto que son, vamos a vernos, a ver, esto es falta eso, eso que es, a eso, no lo he dejado, BIG boundamos, combustible al tope, y, bien, siempre está peiado, estoy descansando, lo voy a dejar descansar, vamos a descansar justos alguien comiendo como si no fueran mañana y familia un grabazo, un beso dejar un like, acordaros suscribiros y lo más importante dejar comentarios si os gusta, no os gusta y esas cosas un abrazo y aquí os dejo con el rato aquí os dejo con el solito que tiene muy mala leche y este ya está en taiku así que no familia un abrazo, cuidaros